Ay, 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 chiquitita, preciosa, mamacita, encarantola Me dejaste por no poder mantenerte Y buscaste quien lo hiciera, punto y ya Fui uno más para la cuenta de tu olvido Uno más, yo solamente fui uno más Sí, soy muy pobre, pero no de corazón No tengo nada, solo me calienta el sol Aún así no creo que alguien te quiera más que yo Y aún así te vas Porque yo no tengo nada Que te pueda interesar Y aún así te vas A buscar tus aventuras Porque piensas que el dinero Te va a dar la felicidad Y aún así te vas Porque no tienes ni idea Lo que puedas encontrar Sé que volverás un día Si no encuentras en la vida Lo que saliste a buscar Y aún así te vas Y aún así te vas Y aun así te vas Porque yo no tengo nada que te pueda interesar Y aun así te vas A buscar tus aventuras Porque piensas que el dinero te va a dar la felicidad Y aun así te vas Porque no tienes ni idea lo que puedas encontrar Sé que volverás un día Si no encuentras en la vida lo que saliste a buscar Y aun así te vas No tienes ni idea lo que puedas No tienes ni idea lo que puedas No tienes ni idea lo que puedas encontrar